para celade feliz con la llamada de javier clemente para ver frente al deportivo en riazor la pelota para el barça frente al barcelona para otra cosa carlos es que jesús elegir la previa hablando con el primer regate ante jenny bueno 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 es que la jugada es muy buena como evita la entrada pero luego pues tarda un poco en dar la balón a pich y la jugada es muy buena hay tienen fortuna luis enrique con un rechazo y el rival lo hace muy bien y luego está la pelota para ruge rival lo devuelve para al conocer que no era llamado por mario lobo zagalo para la selección de brasil en el mundial el partido iba pase en corto pase en corto tuya milla tuya milla tal vez hace una banda es que no se puede culpar a molina por imaginar o no imaginar que rebaldo pudiera haber hecho eso además un jugador como es molina que destaca por salir su área y ha hecho sus deberes llevando está limpísima vamos a ver justo ahí desde la misma línea divisoria de los campos y anda que ha estado cerca de coger la molina imposible para el guardameta del atlético de madrid colapso de messier rival lo impresionante lo de rival los deberes rival lo pero una cosa es hacer sus deberes intentar hacerlo pero hacerlo también la pelota para el barça rival lo que de luis enrique de la de esta con hasta si iba a estar más adelantado es para venir a recibir ese centro rival lo está poniendo la pelotita juega para arriba donde está rival lo que bonito rival lo que lo acaba de hacer de la atención que viene pichu para el centro espera el pase de rival lo se frena intenta el regate de madrid intentando sorprender sale ahora sí se desmarca rival lo hacia el bala pelota rival lo que puede llegar sale molina justito se desmarca rival lo recibe pero además le llama la atención por parte se desmarca rival lo hacía la pelota pero el rival lo se va a irme en cara a molina en molina le voy bien la intención de derivando y igual apurado en recorte en velocidad toca para rival lo viene acompañando a villero amor Recibe a Mohr, por delante la pide Pichi Pichi que intenta salvar Rivaldo que lucha, se va a llevar el Barcelona El Brasiliano y al final Deja sacar la pelota, Díaz pega al Atlético Se anticipa a Jellin Recoge la pelota a Rivaldo, se la prepara en la pierna Para buscar el disparo Se la lleva Nadal, saca la Nadal arriba No llega, toca ligeramente Sergi, el balón llega a Rivaldo Toca con la rinera Se le va la pelota por la banda Atención al slalom de Rivaldo Ha salido trastabillado Pero bueno, la pelota la saca el Barça Atención al gol, recorta diferencias Moisepa Iban de la Peña más bien suelto Con cierto, coja una excelentísima temporada Giovanni El pelado toca de nuevo para Couto Este para Rivaldo, atención al slalom de Rivaldo Tiene la velocidad necesaria y se va a ir Y está estado demasiado Es donde hay bosque de piernas Y a lo mejor te pitan falta Tiene una sede por izquierda Un pase, no lo veo claro Entonces iba hacia donde había un modollón Y a ver si es una flauta Pita falta en un lugar peligroso Nadal también cerquita Va Rivaldo El disparo de Rivaldo Estaban pidiendo el cambio al auxiliar de Díaz Vega Y ahora sí se va a producir Cambio, se va Rivaldo Es la despedida de la Liga Española esta temporada Y entra Giovanni para jugar también los últimos minutos Con el Barça esta temporada Pero André Más puntos de aplausos Gracias por ver el video